En los últimos 90 días, tres personas vieron cómo cambiaban sus vidas luego de haber invertido en Bitcoin. Más de 13,837 dólares con 45 centavos depositados en sus cuentas luego de sólo 24 horas de haberse registrado en mi beta test online. Y adivina qué, el hecho de que estás viendo esta página significa que es tu turno de unirte a The Bitcoin Code, porque estoy abriendo el mismo beta test para ti ahora mismo. Me he seleccionado para el beta test de Sergio, y créeme, no puedo estar más feliz de haberme unido a The Bitcoin Code. He estado usando el software por 37 días y ya gané 400 mil dólares. Pude pagar mi casa, la universidad de mi hijo, y al fin pude renunciar a ese trabajo que tanto odiaba. Sergio me dio fe, tuvo un par de acciones, oro, plata, no sé, ¿pensan algo? Sí, yo lo intenté. Créeme, no hay otra oportunidad más simple hoy en día que te pueda dar resultados tan increíbles como con Bitcoin. El sistema de Sergio hizo que ganara algo como 780 mil dólares en un poco más de dos meses. Eso es más de lo que podría haber imaginado invirtiendo en la bolsa, ¿sí? Todo lo que tuve que hacer fue invertir 250 dólares, nada, céntimos, comparado con lo que he ganado. Seré millonario por primera vez en los próximos 30 días. Como cualquier otra persona me enteré que habían personas ganando dinero con Bitcoin. Pero comprar Bitcoin siempre me pareció un proceso complejo. Cuando vi el video de Sergio no pude creer que podía ganar dinero con Bitcoin. Y fue tal como lo prometió. Gané 13 mil 34 dólares en 24 horas. Y eso fue gracias a la mínima inversión de 250 dólares. Ahora estoy orgullosa de decir que estoy en camino a convertirme en una gran millonaria. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste cuán rico serías si hubieses invertido en los comienzos de Uber, Facebook, Apple, Airbnb o Google? Finalmente podrás dejar de preguntarte lo mismo una y otra vez. Y ya no te sentirás mal por no haber actuado a tiempo. Porque Bitcoin es la nueva oportunidad millonaria. Una oportunidad que ha estado rodeada de controversia extrema. El mismo tipo de controversia que alguna vez rodeó a Uber, Google, Amazon y Airbnb. Aún así, aquellos pocos que ignoraron la controversia terminaron riéndose cuando fueron a ver sus balances bancarios. Ahora es tu turno de ganarle al tiempo y convertirte en un inversor millonario en Bitcoin. Miles de personas alrededor del mundo han ganado millones en silencio luego de haber invertido en Bitcoin. Y ahora hay una nueva ola de futuros millonarios que eligen invertir en Bitcoin ahora mismo. Así que presta atención. Porque en los próximos tres minutos te revelaré cómo puedes ganar 550 dólares en una hora. Y cada hora luego. Haz las cuentas. Eso implica más de 13 mil dólares en tu cuenta bancaria en solo 24 horas a partir de ahora. Y puedes comenzar hoy de forma gratuita. Sí, correcto. Gratis. Así que aléjate de tu tarjeta de crédito. Guarda tu tarjeta de débito. Y cierra tu cuenta de PayPal. No te venderé nada. ¿Acaso puedes ver un botón Agregar al carro en esta página? No lo creo. Pero antes de que explote esta bomba sobre esta oportunidad de inversión que cambiará tu vida, quiero ser abierto y transparente contigo. Hay algo aquí para ambos. Antes de que te cuente qué es, permíteme presentarme. Hola, mi nombre es Sergio Marlón. Soy desarrollador de software. Convertido en inversor. Convertido en creador de millonarios. Seguramente me hayas visto en Wall Street Journal, CNN y en Forbes. Me llaman el hombre de los 100 millones de dólares. Todo comenzó así. Hace tan solo tres años, no tenía ni idea sobre inversiones. Era tan solo un desarrollador de software de medio nivel que trabajaba para una gran empresa en Wall Street. Un día, mi jefe se acercó a mi escritorio y me pidió que trabajara en un software nuevo. Un software que le permitiría a sus clientes adinerados poder realizar transacciones con Bitcoin, sin tener que en realidad comprar Bitcoins. Me dijo que el proyecto era una solicitud privada de uno de los hombres más importantes. Así que hice todo al pie de la letra y nunca mencioné ni una sola palabra sobre el proyecto. Durante un año entero, trabajé en el software secreto día y noche. Dos días después de que lo publicamos, algo misterioso ocurrió. Recibí un llamado de un número bloqueado. Era mi jefe. Se había ido de la ciudad y me dijo que nunca le hablara a nadie sobre el software. Esto resulta en que, en realidad, su intención no era compartir el software con sus clientes. Me engañó para que creara su propio cajero automático personal. Así quedé con un poderoso software del que todo el mundo desconocía. Así que hice lo que cualquiera haría. Lo probé. Comencé con una inversión inicial de solo 250 dólares. Luego de apenas una hora, gané 550 dólares. Luego, gané 550 dólares en la hora siguiente. Y así en sucesivo. El dinero no paraba. Mi cuenta crecía cada hora. En solo 24 horas, gané más de 13,000 dólares. Y en 90 días me convertí en millonario por primera vez en mi vida. Mi intención nunca fue volverme millonario. Pero si yo pude, cualquiera puede ganar más de 13,000 dólares en solo 24 horas. Es por eso que quiero compartir el software que creé con 25 personas. Mi sueño es crear 25 nuevos millonarios. Personas comunes, trabajadoras como tú. Pero si eres parecido a como era yo, entonces te es difícil creer que puedes ganar más de 13,000 dólares en 24 horas. Así que voy a mostrarte las habilidades de creación de dinero en vivo. Primero, voy a abrir una cuenta nueva con el software. Este es el mismo software que recibirás al final de este video. Ahora realizaré un depósito de 250 dólares. Así puedes ver cómo inclusive alguien con bajo presupuesto puede ganar más de 13,000 dólares en 24 horas. Hagamos clic en Autotrade para que el software realice transacciones en el mercado de Bitcoin en modo manos libres. Voy a dejar al software en este modo y luego volveremos a ver el balance. Mientras esperamos, déjame recordarte que dentro de las próximas 48 horas hablaré con otras 25 personas y les daré la oportunidad de unirse. Cada una de estas personas tendrá garantizada una ganancia de más de 13,000 dólares en las próximas 24 horas en sus cuentas. Como ya dije, este software realmente opera en piloto automático. En caso en que te estés preguntando, todo lo que hacemos es 100% legal y 100% ético. No tengo nada que venderte hoy. Solo estoy buscando algunos clientes a largo plazo. Clientes como tú, nuestros miembros están generando grandes ganancias en todo el mundo. Todo gracias a haber activado su cuenta tal como estás a punto de hacerlo. Aquí estamos. Han pasado tres minutos. Como puedes ver, solo nos hemos ido unos minutos y el balance ya ha aumentado a 360 dólares. Eso es una ganancia de 110 dólares con 43 centavos en menos de tres minutos. Regresemos en 24 horas para que puedas ver con tus propios ojos las ganancias increíbles que puedes generar. Ok, hemos regresado. Y en las últimas 24 horas, el balance ha aumentado increíblemente. El balance es de 14,830 dólares con 44 centavos. Hagamos clic aquí para mirar el historial de transacciones. Como puedes ver, casi todas las transacciones resultaron ganadoras. Solo tres fueron pérdidas. Es por eso que este software de trading es conocido como el más consistente del mundo. Realiza transacciones con una precisión impensada del 99,4%, lo cual implica que es casi imposible perder. Ya no hay tiempo que perder. Así que déjame explicarte con cuidado qué debes hacer ahora. Todo lo que debes hacer para comenzar ahora mismo es completar la información en esta página. Nuestro equipo se ocupará del resto. Trabajaremos por ti. Ahora, ¿estás listo para ganar 13,000 dólares todos los días? 13,000 dólares es mucho dinero. Y algunas personas no pueden lidiar con esto. Pero si estás listo para obtener 13,000 dólares en tu cuenta todas las mañanas, entonces completa tu información en esta página. Y tómate un momento para pensar sobre cómo te sentirás cuando te despiertes y veas 13,000 dólares en tu cuenta mañana a la mañana. Estás a pocos pasos de poder obtener todos los lujos que te puedas imaginar. Puedes irte de vacaciones cuantas veces quieras. Podrás comprarte todos los productos tecnológicos que se te ocurran. Ropa de diseñadores. Viajar con tus amigos en jets privados. Sí, podrás comprarle una casa a tu mejor amigo. Sea lo que fuere que tu corazón desee, pronto será tuyo. Todo lo que debes hacer es completar la información en esta página. Y obtendrás acceso instantáneo a mi software que cambia vidas. Te guiaremos paso a paso exactamente qué botones debes presionar para comenzar a generar ganancias. Completa la información en esta página. No te dejes estar. O lo que es peor, no lo pienses demasiado. No tienes nada que perder. Mira cómo las ganancias comienzan a inundar tu cuenta e ingresa la información en esta página. Nos vemos adentro.